Hola a todos, ¿bien? Mi ducha no traga bien, se acumula mucho el agua aquí y esto es un problema porque el plato ducha se llena completamente de agua e incluso llega algunas veces a salirse al exterior. A pesar de haber utilizado ya el desatascador, como se puede observar, aquí se va acumulando el agua y esto no traga. En un principio se traga bastante bien. Ahora se puede observar que al haber hecho la aspiración de toda el agua, si funciona el desagüe perfectamente. Si paramos un poquito el agua y hacemos que se llene, el sistema de caracol que tiene la válvula se ha puesto otra vez a llenar y tenemos nuevamente el problema, que ya está todo lleno de agua. Y el tener el agua aquí con todas las pomas cuando uno se está duchando, pues es bastante desagradable. Bueno, pues estoy en el techo del cuarto de baño de la habitación inferior. Este es el hueco por donde el foco central es el que hay de iluminación en el baño. Bueno, este es el bote sifónico. Este primer tubo que hay aquí es el del lavabo y el segundo es el del plato ducha. Si se observa, el tubo pasa justo por encima del tubo general de 110 y allí al fondo es donde está el problema, porque el tubo del desagüe de la ducha tiene un codo de 40 pero ahí tiene una especie de comba debido al peso del tubo. Por lo tanto, el agua se queda ya acumulada y cae en una cámara de aire, es decir, como si fuera un bote sifónico o un tubo sifónico. Y eso evita que el agua caiga por su peso porque esta parte que está encima del tubo está más alta que la salida del plato ducha. Bien, veamos la solución que le di a la instalación de desagüe de este plato ducha que debido a que por la parte inferior hay un tubo de 110 general pegado al techo, al pasar el tubo de 40 del desagüe de la ducha genera dos sifones nuevos. Es decir, que se convierte este desagüe de la ducha en cuatro sifones. El de la válvula de caracol que tiene el plato, dos más que genera el tubo porque se comba debido al peso del agua y también a la temperatura y un cuarto que es el que tiene el bote sifónico. Vamos a ver cómo pude solucionarlo. Aquí tenemos el codo para poder trabajar más fácil. Bueno, pues aquí se puede ver el problema de este desagüe. Y a fondo está el tubo de 110 y por allí el bote sifónico, la altura que coge el tubo por encima del tubo de 110. Y aquí la separación que hay entre el forjado y el tubo de donde viene el desagüe de la ducha. Ese es el problema. Todo esto genera aire y agua acumulada que cuando en la ducha se va llenando el plato pues no consigue salir. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, por este pequeño agujero que acabo de hacer desde la escayola, se trata de cortar este codo y volverlo a colocar, pero haciendo que todo este hueco de unos cuatro centímetros se vaya lo máximo posible hacia el techo. Bueno, veo que hay tubo suficiente, por lo tanto, si lo corto aquí voy a tener suficiente para poder luego conectar el codo nuevo. Bueno, pues este tubo ya está casi también cortado. Bueno, pues este es el codo que he cortado arriba, este es el nuevo que le voy a poner. Tenemos el disolvente universal y el pegamento para unir el codo con el tubo. Bueno, pues al codo y al tubo hay que darle con el disolvente por el interior para que pueda hacer una buena unión. Bien, pues se limpia bien el tubo. Tanto ese como este. Bueno, voy a hacer una prueba, a ver cómo queda. Ahí está. Y ahora sí, está ya perfectamente adosado al techo. Bueno, pues se le da bien por todo el interior, tanto en un extremo como en el otro. Y a este de aquí exactamente lo mismo, por toda la superficie y también al de la parte de arriba. Bueno, pues acabo de echarle ya el pegamento y unir codo y tubo. Y este ya ha quedado perfectamente en el techo y está listo ya para que se seque y hacer la prueba de que esto funciona. Bueno, y por supuesto tapar el agujero con escariola de mal. Bueno, pues 24 horas después, el agua está circulando perfectamente por la válvula y aquí ya no se agrega un grado de agua. Por lo tanto, comprobar el tubo que hemos pegado abajo, por si voy a dejar una fuga y listo esto. Bueno, una vez comprobado que todo está correcto, ahora toca colocar los trozos de escariola. Y ya de esta forma, este pequeño hueco es el que va a hacer de agarre con la escariola. Estos huecos que quedan por aquí. Un poquito de escariola en un cubo limpio y ahora un poquito de agua. Y bueno, pues ya casi está la escariola. Cuando se tira un poquito es cuando se llega a secar un poquito. Ahora mismo vamos a la ocasión a tapar el agujero. Este poco que se le echa en las esquinas, va reforzando y una vez que haya tirado, es cuando ya se le puede dar a toda la superficie. ¡Gracias! 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 El agua está circulando perfectamente por las válvulas. y aquí ya lo hemos jugado en un layer de agua. そして adorang民�리 Gracias por ver el video.